una cápsula de salud señores les quiero hablar de cómo usar el hemos y sugerencia como se las digo a todo mi grupo personal es que comience por uno mismo que uno mismo no se puede recomendar algo que no se ha aprobado que no se ha reprobado usted mismo con sus amigos con su familia que no se ha saboreado y ni siquiera ha hecho usted el intento de invertir en ese producto recuerde que nuestro negocio es de repetición es de dar ejemplo con las prácticas no en las teorías señores a tomar una compañía diferente y estamos buscando eso personas que quieran hacer cosas diferentes señores y de esa manera que puedan lograr las metas que usted se ha trazado con este negocio bueno entrando de lleno como siempre ustedes saben muy bien a mí me encanta comenzar con una pequeña clase porque dicen que por ahí verdad que la información es valiosa pero también dicen que si no la ponen práctica esa información prácticamente se perdió señores es nula bueno vamos a comenzar entonces hablando de nuestro cuerpecito y usted no me va a dejar mentir verdad que cada uno de nuestra parte es importante para nosotros verá que si nadie puede decir esto este dedito no me gusta quítame lo este ojo no me gusta quítame lo esta manito no me gusta quítame lo verá que no todos los órganos perdón los sistemas las partes del cuerpo tienen una función que ya tiene asignada para conseguir un engranaje perfecto y yo quiero hablarles de ese engranaje perfecto que es nuestra médula ósea porque vamos a hablar del emojín que es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de nuestros huesitos hay dos tipos es uno rojo y la otra es amarilla la roja obviamente usted la va a encontrar en los huesos que son planos como son por ejemplo a ver huesos planos es vértebras verdad vértebras pueden ser costillas y el trabajo de ellas amigo mío que me estás escuchando es crear glóbulos blancos que son los encargados de defendernos de cualquier infección de cualquier infección que tenga el sistema y sobre todo ellos van a crear glóbulos rojos que el trabajo de los glóbulos rojos es transportar oxígeno a todos esos billones de células que tenemos nosotros y así nacen las plaquetas que son las que permiten que la sangre coagule con el fin de evitar hemorragias piense que ahí les regalé yo un semestre señores que me pasé aprendiendo de eso en la escuela de medicina hace una que ya unas cuantas lunas atrás verdad bueno hablemos ahora también de la amarilla porque en la amarilla es la que encontramos en los huesitos que son más largos y el trabajo de ésta es reservar energía ok cuando nuestra médula ósea se altera es cuando nosotros comenzamos con enfermedades como por ejemplo no 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 vamos al médico y dice hoy estás anémico o de pronto tenga usted trastorno hemorrágico o tenga usted una anomalía de coagulación y dios no lo permita tenga usted una leucemia crónica ahí empezamos nosotros a alterar nuestra médula ósea señores de ahí es que se empiezan cuando pasan esas patologías empiezan a dispararse señores la ayuda al sistema de defensa o al sistema de inmune al sistema inmune verdad entonces tenemos unos aliados ahí y uno de ellos son los macrófagos los macrófagos y los linfocitos b los macrófagos para que usted entienda son glóbulos blancos que encontramos en la sangre y obviamente son los que primeramente esos primeritos que se meten a intervenir en la defensa de nuestro organismo contra sustancias extrañas o contra un patógeno que no es de nosotros en otras palabras son células afectoras del sistema inmune y los actores principales ellos son los actores principales de la respuesta o sea que dispara el sistema inmunológico ahora por otra parte los linfocitos b son células especializadas del sistema inmune que juegan señores un papel importante en la respuesta humoral y son el principal mecanismo obvio de defensa contra patógenos que se forman de las células de huésped por ejemplo podemos decir a ver ok los estreptococos entonces para que usted me comprenda mejor verdad y hablar hablarlo en cristiano el trabajo de estas células es reconocer moléculas extrañas a nuestro organismo entonces ellos producen anticuerpos que son específicos para que para neutralizar la y boom sin usted darse cuenta señores las sacan y neutralizan y eso hace que tanto los macrófagos como los linfocitos b son sumamente importante para nuestro sistema inmune dígame usted señor señor escuche se durmió verdad señora escuche no es una maravilla la creación de dios con lo que le acabo de decir usted no que usted que esa es una maravilla una maravilla señores un amor que nos tiene nuestro padre celestial habernos creado tan buena defensa pero fíjese si usted cree que eso es maravilloso le voy a dar reconocer una célula que es 100 veces oigan esto es 100 veces más eficaz que los macrófagos es 100 veces más eficaz que los linfocitos b y saben cómo se llama se llama célula dendrítica la célula dendrítica señores aunque mucha gente me pregunta aunque que es la maravilla de eso y que lo hacen maravillosa esta célula pues nada nada más y nada menos señores que estas son las que inician una respuesta inmune específica frente a patógenos son específicas señores y el trabajo de ella es regular nuestras defensas sin ellas no se puede regular o se nos suben muchas o se nos bajan suficiente y por eso prácticamente es que me encanta llevarlo a ustedes oa todas las personas que me quieren escuchar que aprendan esto verdad porque mucha gente para que para que me explica tanto doctor bueno muy sencillo sabe que ustedes tienen en sus manos ese producto que tiene estudio de laboratorio que ayuda a potenciar esa célula dendrítica que se deriva de nuestra médula ósea señor señora escuche usted tiene en sus manos un producto que ayuda a ese tejido hematopoyético que es responsable de producir esas células sanguíneas se llama emojín señores se llama emojín por eso me viene una risa señores cuando cuando personas que ni siquiera saben lo que es una célula cuestionan la veracidad y el beneficio de este producto a mí me da risa señores cuando las personas dicen ahí es que sabe que doctor ese producto es caro señores obviamente no tienen estas personas ni la más mínima idea de lo que están diciendo y lo que tienen en la mano pero bueno por eso es que estamos nosotros el día de hoy hablando de esto para sacarlo de la duda esas personas que son incrédulas para ayudar a la salud de esas personas que en estos momentos están sufriendo señores y quieren 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 empezar a ser parte de la familia saludable así que si usted tiene una caja de emojín mírela bien pruébelá ábrala tómesela sin hacer mala gana sin hacer mala cara porque lo que yo le acabo de describir señores no lo tiene nadie entonces la próxima vez que usted hable de este producto y alguien le haga cara de que es otro producto más del mercado señores sería bueno que usted le presente esta información este vídeo que gracias a la plataforma de datos mis señores y de y el de cada uno de nosotros los networkers es que todas estas personas pueden gozar y beneficiarse incluyendo nosotros mismos de este producto al precio que se está dando si no usted subiera tanto vale un emojín señores pues les quiero dar una idea para que no se me dé dolor de cabeza recuerde las personas no saben lo que es por lo que es nuestra responsabilidad de ayudarla a que se eduquen bueno y respondiendo ya a la fanátida a la fanaticada yo les voy a dar una ayuda dice el buen libro verdad llamada biblia y sin ánimo de predicar señores que hay más gozo en dar que recibir pues aquí reciban de mí y de mi equipo de trabajo la forma que usted puede ayudarse con este producto así que agarra el papel y lápiz si usted quiere si quiere este anotar esta forma de usar el emojín este es un trabajo señores de más de dos mil personas a las cuales le hemos suministrado este producto recuerden que no es no es típico también el mejoramiento cada persona diferente cada sistema diferente siempre es importante yo siempre 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 escuche bien siempre importante desintoxicar las personas para que se beneficie mejor yo después voy a subir un vídeo de la desintoxicación que nosotros hemos hecho con todas estas personas con una excelencia forma de ayudar a que la salud se recupere así que vamos a comenzar entonces y vamos a comenzar primero con el resfriado si generalmente usted se enferma de un resfriado y le dura más de dos semanas señor señora que me está escuchando qué pena con usted esa es una señal obvia de que usted tiene un sistema inmunológico débil entonces qué es lo que puede hacer si ese es el caso le sugiero tomar emojín tres veces al día durante siete a diez días ahora la presión sanguínea si usted padece de presión sanguínea tome emojín tres veces al día también típicamente señores la presión arterial puede aumentar temporalmente cuando comienza a tomarlo pero qué pasa va a volver a bajar y gradualmente irá a tasas saludables si ya está tomando fármacos el doctor ya le dio usted un fármaco no lo deje por favor siempre deje que su doctor de cabecera se la vaya disminuyendo controladamente y controle su presión por favor para ver para que usted vea bien los efectos de el emojín vamos también ahora a hablar de dolores articulares si usted tiene dolores articulares me duele hasta el gonce del pie me duele la uña hasta el diente tome emojín tres veces al día verá los mejores resultados cuando tome emojín durante un periodo prolongado de tiempo unos tres a cuatro meses comienza personas incluso con personas que son tienen artritis reumatoide puede ser menos verdad siempre si usted desintoxica a la persona verdad y empieza a adoptar una alimentación antiinflamatoria sí señores hay comida formas de alimentarnos que lo que hacen más bien es inflamar esas coyunturas ok vamos a hablar entonces ahora también de diabetes prediabetes resistencia insulínica si usted tiene cualquiera de estas tres cositas por favor agarre una cajita de emojín y comienza a tomar tres veces al día va a ver que sus niveles de azúcar en la sangre van a aumentar temporalmente van a decir ay dios mío me estaba subiendo el azúcar pero no se preocupe ese es el proceso que tiene que pasar el cuerpo y vuelve a bajar a un control normal control es un nivel de azúcar en la sangre mientras toma la emojín como comiendo bien señor por favor no crea que esto es es prácticamente un producto mágico no es un producto mágico tiene que tener usted una alimentación correcta y siempre vuelvo repito recalco desintoxícate ok vamos a hablar también de el sobrepeso si usted tiene unas cuantas libritas de más y quiere controlárselo agarra una caja de emojín tómelo tres veces al día me da un sobrecito típicamente con una buena desintoxicación como le vuelvo repito una buena alimentación haciendo ejercicio y suplementación por lo menos seis meses yo he visto personas como han perdido peso saludable y lo más lindo sin rebote allá afuera hay muchas compañías que te dicen que van a bajarte de peso y lo que te bajan solamente es el agua verdad del líquido de tu sistema trayéndote problemas serios a tus riñones y también hidratación ok así que tenga mucho cuidado es mejor hacerlo de la forma larga que es comer hacer ejercicio y suplementarse con el emojín también ok vamos a hablar también de el estreñimiento hay personas señores que no están haciendo el baño bien pero porque porque el colon es loco no señores usted es lo que está tomando comiendo y lo que no está sacando señores así que empiece a comer fibra desintoxíquese por favor es súper necesario cuando una persona es estreñida verdad sobre todo y empezando con una caja de emojín agarre usted el emojín cuatro veces al día y usted va ayudándose con una alimentación alta en fibra baja en carbohidratos baja en proteína verá que el estreñimiento desaparece en una semana no es típico como le digo yo he visto personas que al día siguiente empiezan a ir al baño verdad habito personas que hasta los cinco o seis días comienzan a hacer el baño ok vamos a hablar también anemia ok si usted tiene anemia ya sea por una menstruación fuerte hay personas que dicen ay tengo anemia porque será señora posiblemente usted está tiene la menstruación descontrolada entonces hay que trabajar sobre eso de pronto tiene algún problema en los riñones de pronto tiene un problema en la parte de su higo de pronto tiene úlceras en el estómago y usted tiene está bajando lo que son los niveles de hemoglobina si usted padece de anemia obvio que tiene que trabajar el problema primero que lo está causando yo le sugiero también usar el emojín tres veces al día durante los primeros seis meses señores para que comience a reparar el sistema la anemia es una condición yo le digo que se desarrolla cuando su sangre carece suficientes glóbulos rojos o la hemoglobina saludable obviamente señores que el emojín definitivamente va a ayudar a aumentar la cantidad de hemoglobina vamos a hablar también de el insomnio ok no puede dormir está pensando en la inmortalidad del cangrejo todas las noches bueno yo le sugiero que comience usted primero que todo a no estar comiendo después de las siete de la noche segundo quitarse también todos los estimulantes hay personas que toman café toman café como que están en un velorio señores quítese el café quítese el azúcar están tomando red bull monster tanto montosa poco de cosas que al final de la noche dice ah no puedo dormir obvio llegan bien tarde a la casa empiezan a comer después de las ocho de la noche en la esposa espera al marido que viene de la construcción o van a comer afuera a las ocho nueve de la noche y después piensan que a las diez de la noche se van a dormir no señores lo que están haciendo ahí prácticamente el problema también problema hay problemas de apnea del sueño que puede estar pasando que lo que puede hacer señores tome emojín tres veces al día usted va a comenzar a sentirse mejor dentro de diez días ok vamos a hablar también personas que están con quimioterapia me imagino que usted conoce alguna persona aquí me han hablado muchas personas que están recibiendo quimioterapia o su tienen un familiar que está recibiendo quimioterapia que lo que pueden hacer señores mire tome emojín cinco ocho veces al día un sobrecito las personas que reciben quimioterapia le va a faltar la energía señores a esas personas van a perder el apetito incluso hay personas que le dan náusea al comer emojín definitivamente va a ayudar a la persona que recibe quimioterapia claro que sí es lo primero que tiene que darle va a fortalecer su sistema inmunológico para que su cuerpo pueda combatir lo que prácticamente es lo que tiene que cáncer de una forma natural ok ahora algo muy importante si usted toma de cinco a ocho paquetes al día eso le puede producir no es típico pero algunas personas le ha pasado le produce malestar estomacal entonces comience primero con poquito y aumente gradualmente uno al día dos al día tres al día no es que el emojín le está cayendo mal no 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 es que la quimioterapia señor la quimioterapia le está afectando el revestimiento del estómago y no solamente el estómago señores así que hay que subir todo y todo eso que la quimioterapia está desbaratando y bueno yo pudiera seguir hablándoles más señores pero el video se haría de una hora y ustedes más que todos ya ahorita mismo están bostezando se están durmiendo ok con eso en mente tal pareciera y muchas personas me dicen incluso me acuerdo que estoy hablando con el doctor gutiérrez de allá de méxico me dice oye doctor saldaño entonces el emojín un cura todo pues fíjense que sí porque recuerden ustedes lo que le platicé al comienzo del video se acuerdan el sistema inmunitario es el sistema de defensa de nuestro cuerpo que lucha contra las contra las cosas que te van enfermar el emojín que lo que hace obvio solamente promueve una salud holística de su cuerpo en lugar de estar tratando un síntoma síntoma perdón